Música Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Ay vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Música Música Olerolele Lerole lo re re En Guarare Olerole Lerere En Guarare En Guarare decimo quinto festival en Guarare En Guarare decimo quinto festival en Guarare En Guarare Música Vengo a daré, vengo a daré, vengo a daré Vamos mi amorcito, que te llevaré Al décimo quinto festival en Guarare Ay, vamos mi amorcito, que te llevaré Al décimo quinto festival en Guarare Al décimo quinto festival en Guarare Al décimo quinto festival en Guarare En Guarare En Guarare En Guarare